Hola bienvenidos hoy vamos a hablar sobre el tema de las aves vamos a comenzar a contarles un poquito cuáles son las características generales de las aves en cuanto pues a su cuerpo ellos están totalmente cubiertos de lo que es un plumajes pues es característico en sí de lo que son las aves pues es muy diferente comparar en relación a lo que tenemos que ver con los reptiles que pues va a cambiar de alguna forma la parte de esa estructura externa estas pues poseen estas aves poseen cuatro regiones la una que es la parte de la cabeza el cuello el tronco y la cola y la cola pues como lo podríamos observar terminada en lo que sería parte de final de de plumaje en las cuales esto va a ayudar para para en el momento que quieran hacer el vuelo va a ayudar como un timón para poderse ir de un lugar a otro su cobertura epidérmica que está formada por plumas en toda su parte del cuerpo por una parte queratinizada en las cuales pues nosotros podríamos observar en la parte del pico y está formado también por unas escamas que las vamos a encontrar en lo que es la parte de las patas tenemos cuatro tipos de plumas las cuales pues estas de alguna u otra forma cumplen su objetivo entre ellas pues tenemos los que son las coberturas que dan a la vez su forma externa la que por nosotros apreciar que es la inclusive la que es la más gruesa en si luego tenemos unas plumas protectoras o plumón que estas se encuentran ubicadas en todo lo que es la cavidad abdominal y también parte del pecho eso pues son un poco más finitas son más delgadas que podríamos nosotros encontrar en cambio las filo plumas son plumas muy finas parecidas a los pelos que se encuentran pues la característica de esto de estas plumas es que se llegan a degenerar muy rápidamente el plumón o polvera que estas aparecen más podría más que hay mayor cantidad en lo que es las especies de las garzas halcones y papagayos hay que hay que considerar que está este tipo de plumón pues va a servir en un momento determinado para darle mayor cantidad de brillo a las plumas y también para darle mayor permeabilidad en el caso de que si es que se llevan a mojar hay que considerar que el tiempo en las cuales pues puede llegar a salir el plumaje o cambiar de pluma esto lo hacen cada año cambian de plumaje a excepción el caso por ejemplo de los patos que van cambiando paulatinamente y el momento de que va a cambiar de una pluma pues en la parte interna ya está naciendo la siguiente pluma es decir que en algún momento determinado vamos a encontrar algunas especies que van a encontrar completamente peladas a excepción como les indicaba la cuestión de los patos pues si existiera eso pues les va a dificultar un poco el vuelo en el caso de algunas otras especies si es que está cambiando o mudando de pluma pues no va a afectar de ninguna manera en cuanto a la estructura ósea pues a diferencia de los mamíferos en el cambio ya vamos a hablar un poquito más de eso de los mamíferos en cuanto a las aves pues los huesos pues poseen son de una forma que se lo conoce como neumáticas o sea que quiere decir que son totalmente livianas y si es que son totalmente livianas eso significa que las aves les va a facilitar en el momento del vuelo su cuerpo va a ser totalmente más liviano para empezar a realizar lo que es la parte del vuelo el pico pues en este caso pues no poseen dientes como es el caso de los mamíferos en el caso de los mamíferos pues poseen la boca y sus diferentes tipos de piezas dentales en este caso pues el pico pues es posee sin dientes y este como decíamos es una forma queratinizada es totalmente dura y si es que se mantienen animales en cautiverio en el momento que se mantienen animales en cautiverio y no están en su medio habitat pues ellos pues tienden a sufrir un problemita en el crecimiento del pico y al crecer el pico pues eso les va a dificultar lo que es parte de la alimentación entonces para eso como para poder resolver ese problema pues lo que se hace es tratar de cortar cierta cantidad de pico para que puedan ellos alimentarse en cuanto a lo que es las costillas son salientes de refuerzo o sea son totalmente duros que están provistos de un esterdón o conocido también como quilla en las cuales pues se van a insertar las masas musculares, las masas musculares pectorales que le van a servir a las aves para lo que tiene que ver con el vuelo y una característica muy especial es que ellos tienen un hueso o en el oído medio que eso pues les va a facilitar también para para poder captar todos los diferentes sonidos aquí podríamos apreciar en este gráfico la parte de todas las estructuras óseas hay que mencionar que aquí lo que tiene que ver con con la columna vertebral es totalmente osificado que quiere decir osificado que no tienen gran cantidad de movimiento a excepción de lo que sería aquí la parte del cuello luego bajaríamos a todo lo que es la parte de la cavidad o de la caja torácica en las cuales pues ellos están cubriendo eso les sirve como una jaula que están cubriendo todo lo que son los pulmones y está protegiendo también es el corazón luego seguimos a la parte de la cadera en las cuales encontramos los tres huesos lo que es el pubis sí que está que está justamente aquí en la parte del de la articulación coxo femoral en las cuales pues esto pues les va a servir a ayudar el movimiento esto pues como también decíamos es totalmente rígido sí y en los gráficos pues de la parte derecha de izquierda perdón podríamos encontrar lo que es la los huesos que son totalmente fuertes sí como podríamos aquí la única diferencia es que encontramos una articulación a nivel de del pico del pico inferior sí esta es una característica luego todas las estructuras son totalmente osificadas en cuanto al sistema muscular pues habíamos mencionado en la parte del esternón conocido como quilla se insertan los músculos pectorales estos músculos pectorales pues son los que les van a ayudar al vuelo al momento que realicen el vuelo les va a ayudar para para poderse de igual movilizar de un lugar a otro aquí podríamos nosotros apreciar tenemos los pectorales tenemos un mayor y un menor conocidos también como elevadores los cuales pues realizan todos su parte de movimiento y según se vayan ejerciendo la cantidad de movimiento pues esto está va a ganar mayor cantidad de masa muscular en cuanto al sistema nervioso podríamos indicar que el sistema nervioso es muy similar a los de los mamíferos ya que estos poseen 12 pares de nervios craneales así como nosotros podríamos ver en en esta partecita que está formado en un cerebro que estos son los diferentes pares de nervios craneales que se encuentran en toda la parte de del cerebro y el cerebro pues como decíamos es mucho mayor en las aves que en los reptiles los reptiles pues claro tienen un ser un poquito más reducido pero en el de las aves ya es un poco más podríamos decir superior y les ayuda muchísimo en lo que tiene que ver con el momento de de capturar sus presas en cuanto al sistema circulatorio pues este tiene o está formado de cuatro y partito que también se lo conoce que está formado por dos atrios que serían la parte de arriba dos atrios que serían esta partecita de aquí y dos ventrículos en las cuales con esto pues ayuda a lo que es parte de la movilización del sistema circulatorio luego pasar a lo que es parte del sistema respiratorio para que esto pues nuevamente se llegue a oxigenar la sangre y pueda distribuirlo hacia las diferentes partes del cuerpo en las aves la frecuencia cardíaca pues es un poco más elevada al igual que la temperatura la temperatura pues estamos oscilando entre 40 grados si a excepción pues de los mamíferos los mamíferos estamos de 37 35 y si es que se eleva a 39 a 40 grados pues estamos hablando en mamíferos de una fiebre en el caso pues de las aves su temperatura normal es de 40 grados centígrados la característica principal de estas aves es que tiene una dentro de su composición sanguínea se la conoce como fagocitosis en las cuales pues esta es muy activa y ayuda en el momento que si es que encontrar algún tipo de enfermedad bacteriana ayuda a fagocitar con el fin de tratar de eliminar estas diferentes enfermedades su sistema digestivo es un poco complejo por cuanto pues en ella pues poseen un buche y una molleja vamos a indicar un poquito como es el trayecto de lo que es la parte de la alimentación en el momento de que es ingerido el alimento estos pues claro por lo general pues son totalmente pues consumen dependiendo de la especie hay algunos que son carnívoros y hay otros que también consumen diferentes tipos de vegetales pues si es que se comienza la parte de la digestión es cuando empieza aquí ya a formarse que se conoce como bolo alimenticio las cuales pues ya elimina una cierta cantidad una cierta sustancia de saliva que eso va a envolver el alimento y poderlo pasar a través de lo que es parte del esófago transmite lo que pasa el alimento llega a ser buche luego de que llega al buche pues llega a producirse ya todo lo que es de la parte de las diferentes sustancias que van ya a eliminar o hacerlas un poquito mas pequeñas son las sustancias que han ingerido una de las características de las aves es que ellos ingieren una cierta cantidad de piedras pequeñas y esto le va a servir como consumen por ejemplo en un caso de las aves de postura pues que consumen maíz ellas también pues consumen ciertas cantidades de piedras pequeñas y eso le va a servir para luego triturar esa cantidad y eso le sirve como molino para luego pasar por lo que es parte de la digestión luego llega a un polo ventriculo y termina con la parte de la moñeja todo ese proceso es de parte de la digestión yéndose a la parte del sistema digestivo conocido como intestinos esto pues hay que resaltar que ellos tienen un solo ciego como tenemos nosotros a parte de aquí y termina la eliminación de los desechos termina en la cloaca en cuanto a la alimentación la alimentación pues en un principio una gran parte de las aves pues eran carnívoras ahora como decíamos actualmente pues son bueno se alimentan de diferentes vegetales y estos cuando eran carnívoros pues se trasladaban de un lugar y en el momento de que llegaban a volar pues ellos iban ingiriendo cierta cantidad de mosquitos que se encontraban en el aire en este caso pues no hay dientes como decíamos anteriormente la parte de la estructura ósea pues en la boca hay diferentes tipos de glándulas salivales en las cuales pues se agregan principalmente moco que decíamos para humedecer parte del alimento y luego pues ser ingeridos en este caso pues hay pocas papilas papilas gustativas como podríamos ver en las fotografías en las cuales pues se están consumiendo un tipo de fruta y en la parte inferior en el siguiente gráfico pues se está comiéndose ya una rana el sistema de la respiración ellos aparte del pulmón poseen unos sacos conocidos como como sacos aéreos en las cuales pues parte del aire ingresa directamente hacia la hacia el saco aéreo abdominal luego de este aire pasa por los diferentes sacos que encontramos aquí torácicos son sitios únicos torácicos y luego de terminar todo este proceso ingresa hacia los pulmones entonces todo el aire que ingresa se va hacia la parte posterior luego de cumplir todo su recorrido pues va hacia los pulmones bueno se podría mencionar que que en todo su proceso en la parte de los pulmones nunca se queda sin aire sino que pasa todo el recorrido hacia aquí y se mantiene todavía el aire cuando ingresa recién el aire que ha recorrido por todos los sacos aéreos pues en ese momento es lo que es eliminado el aire de los pulmones entonces de esa forma eso pues le va a ayudar también a lo que es la a calentar lo que es cierta temperatura cuando están en unas temperaturas muy extremas y también le va a facilitar lo que es en el momento de vuelo cuando está por el aire su sistema excretor pues lo hacen a través del riñón en este caso no existe una vejiga y los residuos que salen pues a través de una orina semisólida que lo forman a través de ácido úrico y luego eso pues es terminado o termina aquí pues en la cloaca aquí como podríamos observar tenemos los diferentes tipos de órganos aquí como podríamos es parte del buche aquí nosotros podríamos observar que es parte de una zona que luego va a continuar con la parte del buche vamos a terminar acá donde la molleja aquí nosotros encontramos parte de los pulmones el corazón el hígado y también encontramos unos sacos aéreos bueno vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que es sistema reproductivo en lo que es la reproducción estos practican lo que es la monogamia eso quiere decir que ellos siempre cuando van a cruzarse o van a tener crías siempre lo van a hacer con la misma hembra siempre se mantienen en pareja y ellos pues claro igual tienen ya sus crías o en el caso de las aves sus pechones ellos pues van a estar permaneciendo o permanecen ahí al lado de sus crías con el fin de darle mayor cantidad de cuidados en el caso pues del macho sus órganos reproductivos poseen dos testículos unos vasos diferentes y desembocan directamente en la parte de la cloaca y también tiene en la parte de éxito también tienen un órgano copulador las cuales pues va a servir para lo que es la reproducción en el caso de las hembritas pues dos ovarios perdón en este caso pues en un ovario y el oviducto en las cuales pues cuando se produce lo que es parte ya de la fecundación pues se desarrollan aquí y termina directamente en lo que es la parte de la cloaca entonces esto es lo que es parte del sistema reproductivo en las aves pues se van a llegar a ver afectadas por diferentes formas la una que es por la tala de bosques en las cuales nosotros estamos eliminando ya su hábitat y eso que se va a ver reflejado que estas aves se van a tener que trasladar a otros sitios otra pues que anteriormente se lo hacía con el fin de llegar a cazar las aves era con el fin de hacerlo para consumo personal pero ahora que se está haciendo pues se está tratando de sacrificar esas aves pero con ya con un fin de deporte y en otros casos pues ya se ha visto que existe mayor cantidad de tráfico en estas aves pues ahora se habla de que en cuanto al tráfico ilegal de fauna que ocupa el tercer lugar aparte de lo que es el tráfico de drogas como el tráfico de armas y ahora pues tenemos lo que es el tercer lugar el tráfico de fauna bueno compañeros esto ha sido todo sobre el tema de aves y les espero en el próximo video muchas gracias